Soy Denise Dresser, politóloga, columnista del periódico Reforma y la revista Proceso, Tuitera, Ciudadan Activa. Los grandes cambios sociales se hicieron vía marchas que colocaron temas en la agenda política, pública y electoral de muchos países, cabildeando, entendiendo cómo proponer legislación, consiguiendo firmas, tomando calles, usando la desobediencia civil civilizada, todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance para alzar la voz y hacer que una clase política impune y autista, con perdón a los autistas, nos escuche. Los temas que no está tocando el mainstream media, los medios convencionales. Los temas espinosos que siguen ahí para los cuales todavía no hay respuesta. Vean la película Selma, que es sobre cómo Martin Luther King organizó el movimiento por los derechos civiles. La lucha en México hoy es por los derechos civiles y habrá que usar el mismo tipo de métodos, usando la pluma, que es la mejor espada, usando las cámaras, haciendo tomas de todo, siendo periodistas ciudadanos. Entonces, en la medida en la que millones de jóvenes hagan eso, el país será distinto. Gracias. 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 Gracias.